Desde esta semana se encuentra disponible un nuevo telescopio en el Observatorio Cerro Mamayuca, elemento que le dará un nuevo impulso a este espacio municipal orientado al turismo astronómico, pues se trata de un telescopio científico que está unido a una red mundial para estudiar la basura espacial y los diversos aspectos de la astronomía. Este proyecto se concretó a través de un convenio entre la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Investigación y Desarrollo Aeroespacial de América Latina, con el Departamento de Física de la Universidad de La Serena y el Observatorio Mamayuca de la Ilustre Municipalidad de Vicuña. Que este convenio efectivamente se pudiera llevar a cabo, que estas buenas intenciones, que estas buenas ideas pudieran significar lo que estamos viendo hoy día, fue tal vez el inicio en ese mes de diciembre del año 2012, con la atención de Katy Maldonado, cuando nos recibió allá, cuando nos abriste las puertas, cuando te diste el tiempo de explicarnos, de presentarnos a todas las autoridades y efectivamente sí creer que esto era posible, que no era solamente una buena idea, que no era solamente una buena intención. Así que Katy, agradecerte a ti, en representación de todos, a los representantes de Estados Unidos que están acá, todos muy importantes, todos que han descuidado sus quehaceres en vuestro país por estar acá en Chile, por creer que este proyecto era importante y efectivamente creemos que coincidimos, que es muy importante. Este acuerdo tiene como destino trabajar en forma conjunta con la red de telescopios Falcon, la cual es una red global de telescopios de apertura pequeña, utilizados principalmente para la recolección de observación por satélite y caracterización, y también para la investigación astronómica en la que los colaboradores de todo el mundo se asocian con instituciones educativas. Esta cúpula se logró gracias a un aporte económico de la minera Barrick de 9 millones de pesos, y la municipalidad financió 8 millones más para hacer lo posible, más el trabajo técnico de la CECFLAT y el Departamento de Informática dirigido por Jonathan Ahumada. Así que hay un crecimiento de lo que es la astronomía en la región, y Mamayuca y la universidad ahora se están apoyando. Este proyecto es una piedra fundamental para empezar a colaborar a través de los ámbitos que los dos nos podemos encontrar, que el apoyo en la formación de estudiantes, el apoyo en seguimiento de proyectos que apoyan a los aficionados, y se extiende el horizonte entonces de este observatorio hacia la observación científica. La inversión realizada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos es de un monto aproximado de 126 mil dólares, alrededor de unos 70 millones de pesos. Es importante resaltar que la red Falcon apoya a estudiantes de pregrado o posgrado en sus investigaciones en astronomía. La iniciativa permite que los alumnos puedan realizar investigaciones relacionadas con la observación astronómica en torno a estrellas variables, tránsito de exoplanetas, y detección de asteroides, además de seguimiento que los colaboradores pueden realizar con actividades astronómicas.